Bien, ¿se ve la pantalla? Vale, perfecto. Vale, pues entonces, mirad, hay un par de preguntas así que recogido de algunas cuestiones de las que me había estado haciendo. Y la he puesto para resolverla. Luego quería explicar un poco el tema de qué es lo que tenéis que hacer con los mecanismos, que también está relacionado con este tema. Y después resolver todas las preguntas que tenéis, que me habéis hecho unas cuantas. Y solamente decir que como hubo cierto problema para algunos porque no calcularon el tiempo en subir el vídeo y todo esto, lo que hice fue dejarlo y no recoger los vídeos ni las cosas hasta voy a intentar recoger las mañanas. Así que por si acaso a alguien le queda todavía. Porque hay algunos que me han escrito diciendo que habían tenido problemas al subirlo y todo eso. Bueno, pues vale. Lo primero que quería comentar eran algunas preguntas que han surgido, como por ejemplo esta. Y era una pregunta, era la referencia utilizada en todos los apartados. ¿Debemos también ponerla en un punto que ponga referencia únicamente? Mirad, es que la pregunta en principio está mal realizada porque es que en ningún apartado del documento se pone la referencia. Lo que se pone es una cita y las citas no son las referencias. Y al final en el apartado de abajo es donde tenéis que poner la referencia, las referencias comentadas, que es la referencia completa a la cita que habéis puesto en el texto. ¿Qué comentario tenéis que poner abajo? Pues con que pongáis el comentario que habéis puesto en el texto arriba y algo más, digamos, pues esto ha sido, no tenéis que hacer nada. Otra pregunta que hay algunos que me hacéis en relación al contexto en el que, bueno, me decís qué tipo de referencias cojo, tal, es suficiente con artículos, no es suficiente, preferiblemente videos. ¿De dónde podéis cogerlo? Aquí. Voy a poner el sitio para que lo veáis porque se encuentra muchísimo. Lo primero, el contexto en el que lo voy a ver es muy similar a lo que estamos haciendo nosotros porque hay que daros cuenta que son juegos iguales a los que han hecho vuestros compañeros en años anteriores. Como pongo en lo del juego de motor 1 es que van a ser mucho mejor y los voy a valorar más porque me estáis poniendo vídeos de lo que se hace aquí. Con poner aquí una palabra, por ejemplo, ponéis estrella, del juego La Estrella, podéis ver cuántas veces se ha hecho. ¿Vale? Lo digo para que lo veáis, ¿no? Entonces, igualmente, igualmente, perdón, igualmente, muchísimas más cosas. ¿Vale? Ponéis aquí cualquier nombre, cualquier palabra y podéis encontrar, no sé, corta hilo. Podéis encontrar muchísimos vídeos. Es que hay muchos de vosotros que no habéis puesto vídeos, o sea, es que no he encontrado ningún vídeo aquí, he encontrado este vídeo perdido, yo no sé dónde ponéis, serpientes. Y salen todos esos de serpientes. O sea, que hay muchos juegos, lo digo porque algunos de vosotros decíais que no he encontrado ningún vídeo. Ahí tenéis muchísimos vídeos para encontrar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, otra cosa, ya que teníamos puesto y os digo que una cosa son las citas y otra son las referencias, la cita sería lo siguiente. Esto sería una cita. En el minuto tal, el vídeo llamado, lo que fuera, y he puesto el enlace aquí. Hay otros que quieren poner el enlace en el nombre del juego, el otro lo hago. Da igual, la cuestión es que cuando pulse aquí, vayamos a ese vídeo en concreto. Vayamos a ese vídeo en concreto en el punto de ese concreto. ¿De acuerdo? Y a esta cita que hay en el texto, que está puesta en la cita aquí al final. Si esta yo lo quisiera poner, por ejemplo, de otra forma, un tipo de cita, podría ser también la misma, pero puesta dentro del texto. Andrés, ¿ese es el tipo de cita que hay que poner en la descripción? En los apartados dentro del texto, sí. Así. Entonces, tú pones aquí. Es que eso es la cita, la referencia es lo otro. Bueno, sería la misma cita puesta de dos formas diferentes. Pero eso, ¿dónde se pone? ¿En qué apartado exactamente? En cualquiera. Que tú, vamos a ver, cuando tú tienes que citar algo, que tenéis que citar muchas cosas, por ejemplo, en mecanismos, en la descripción, en la localización, os tenéis que citar. Pues esto es lo que tenéis que hacer, citar de esta forma, y en la referencia, es a esa cita, le correspondería esta referencia comentada, que sería, esto sería la referencia y esto sería el comentario a la referencia. Las referencias tenéis que ordenarlas alfabéticamente. Es que, y algunos dicen, lo he ordenado alfabéticamente, y lo primero que ponen aquí es, Andrés, alfabéticamente por el apellido, no por el nombre. Pero eso está todo, un momentillo, eso está todo en el, lo digo para que lo repaséis, porque me preguntáis cosas sobre las referencias que son, están clarísimas. Si vais a la página inicial, vais a Enlaces, le dais aquí a Norma APA, os aparece este documento, y aquí en este documento os explica todo de una manera clarísima, clarísima. Ay, que me voy a resfriar. Entonces, aquí os dice todo, y además un día estuvimos viendo, eran las citas directas, eran las citas indirectas, de qué forma tenéis que ponerla. Esto lo estuvimos viendo un día, pero que vaya. Y aquí está, aquí está todo para que lo veáis. Hay una pequeña diferencia que os iba a decir. Aquí lo ponen de esta forma que es con el, esto me iba adentro. No hace falta que lo pongáis, eso no hace falta porque a veces es un poco complejo, a veces es un poco complejo realizarlo, entonces no es necesario. Yo con que lo pongáis, con que lo pongáis de la forma que lo pongáis así, me parece bien. Y luego sí, tabulando lo ponéis esto, lo ponemos adentro, para que se note la diferencia y luego después pueda haber otra referencia debajo, etc. ¿Vale? ¿Algunas dudas más que he encontrado en relación a algunas cuestiones del póster, por ejemplo? Pues mirad, me preguntáis, ¿mi póster está bien? ¿Mi póster está mal? Ahora mismo no sé quién es este, pero creo que le dije que me comentara que tenía dudas o lo que sea. Pues mirad, señaláis cualquier logo, este logo se ve muy pequeño, entonces lo que quiero es que le deis a opciones de formato y veis cómo os aparece aquí opciones de formato, el tamaño que tiene y aquí bloquea relación a aspectos. Si nosotros bloqueamos relación a aspectos, al mover aquí un número se mueve el otro automáticamente o los porcentajes se mueven proporcionalmente. Entonces lo que yo digo es que si tiene, por ejemplo, tamaño, lo que sea, es que lo pongáis todos a tamaño, le ponéis aquí en anchura 9 y luego lo que salga ahí al lado da igual. Aquí un 9 y eso ya lo pone. Y se verá mucho más grande. Como veis ahora, lo pongo a 9, ha salido de ahí, que es subir un 129%, bueno, eso me parece perfecto. ¿Con las letras? Pues con las letras algo similar. La letra es un poco pequeña, yo quiero, está a 30, yo quiero que se vea más grande. Y así el póster está mucho mejor. Ah, este póster es de Lola. Y pues lo que tengo que hacer, seleccionar la letra, seleccionar la letra, poner el... Vaya, es que no me va a salir ahora aquí. Y cambiarlo a 40. Y con 40 sale más grande. Entonces ya tendréis que ajustar el cuadro este para ponerlo, y que el texto esté adecuado como lo tenéis ahí en el póster. Preguntas. Ah, vamos a ver, es que tenía aquí varias preguntas. ¿Hay que subir el vídeo a YouTube? Sí o sí, de malabares, digo. Vamos a ver, Raúl, que no he dicho que lo subáis a... Lo tendríais que tener subido ya, Raúl. Y no a YouTube, sino que lo podéis subir a YouTube y hacer los comentarios en YouTube, o subirlo a Google Drive, que era lo que dije en su momento. Y pues lo subí a Google Drive y ya está. En relación a Elena, en la referencia hay que poner el enlace al punto concreto o al enlace concreto. Vamos a ver. Si del mismo vídeo he encontrado siete cosas diferentes, no se cita abajo siete veces el mismo. Se cita el... Se cita... Vamos a ver, mirad aquí. Bien, esto va al punto temporal, que no se ve muy bien, pero va al punto temporal que sería P igual a 640, 640 segundos. Sin embargo, en la referencia, aquí lo pongo de forma genérica. ¿Qué significa? Que con poner yo una cita en el... Si yo pongo siete citas del mismo vídeo, solamente tendré que citar un vídeo. ¿De acuerdo? Porque no hay que poner el punto temporal. Si lo ponéis, pues no pasa nada. Si lo ponéis el punto temporal, cuando habéis puesto una sola cita y queréis ponerlo de eso, no pasa nada. Y queréis poner la referencia solamente de ese, no ocurre nada. Pero cuando ponéis siete, no hay que poner siete referencias con cada uno a su punto temporal, sino solamente uno con diferentes. Sí, Franco, la letra parece enorme en el 30x30, pero daros cuenta que la idea es ponerlo... La idea es ponerlo en el de 90x120. Yo, de hecho, lo puse en 90 por eso, para que en 30x30, para que os ajustase proporcionalmente y no hubiese alguien que ocupara con un símbolo cuatro cuadritos de 30x30, que ha ocurrido este año también, pero eso es algo que no tiene que haber nada, que es totalmente desproporcionado. Elena me dice que tengo una duda de la referencia. ¿Te lo puedo decir por micro? Claro, hazlo por micro. Sin ningún problema. Abrir por micro y me lo preguntaba. Entonces, Elena, respecto a lo que has dicho de las citas y de las referencias, si en la descripción de mi juego hay una parte, en un momento que te digo, un jugador será eliminado cuando le golpee la pelota, ¿ahí te tengo que enlazar un vídeo? Hombre, si tú me quieres poner con qué mecanismo está relacionado, que probablemente está en un vídeo, claro. Pero es opcional, ¿no? No hace falta que cada paso... No, no, hace falta que pongáis mucha... Hace falta que me justifiquéis casi todo. Esa es la mejor forma de sacar buenas notas. Justificado con vídeo y referencia abajo. Vídeo, cita y referencia abajo. Y sobre todo a vídeos, a dinámicas, no a mecánicas, a dinámicas. O sea, a un punto concreto de un vídeo. Y espera un momento. Antes de otra cosa, por favor, Francisco José, luego me pregunta esto... Pregúntamelo a Dios para que todo el mundo lo oiga, ¿vale? Dime, ¿quién estaba hablando ahora? A mí... Un segundo, un segundo. Sí tiene que estar centrado en el 90 por 90, Franco. Tiene que estar centrado en el 90 por 90 porque así... Tiene que estar en 90... Está 90 por 120. Esa es la idea. Lo único es que lo intenté hacer proporcionalmente a... Sí, sí, centrado, pensado. Es igual que está focalizado para que se vea en el 90 por 120. Sí. Porque en el 30 por 30 lo que yo intentaba era que hicieseis las cosas... Ahí se tienen que ver grandes para que los otros se reduce un poco. Es para que no me pusieran un símbolo enorme de que me tuviese 3 o 4 o 5 cuadritos del 30 por 30. Que incluso este año también había algo de eso. Vamos a ver. Este mensaje lo puse por tener una vez pasada y me has comentado que lo pusiera por aquí para comentarlo, ¿vale? Pero es que es larguísimo. Pero lo leo lo de Francisco José. Vamos a ver. En este apartado de la opción, desde salió del apartado de la propuesta, que dice, ah, vale, mirad, lo de metodología era para que este es vuestro juego pues tuviese como una estructura similar a lo que puede ser un artículo en la cual ponéis unos objetivos y respondéis a los objetivos utilizando una metodología y obteniendo unos resultados. Pero como no lo hemos hecho este año, la metodología se puede quitar. Sin embargo, la metodología en ese aspecto lo podéis quitar. ¿Cómo ibas a evaluar esos objetivos? Pero lo podéis poner en la parte de evaluación en la cual pues comentáis qué queríais evaluar dentro del juego. Porque es que en la parte de evaluación no es solo evaluar metodológicamente los objetivos que se proponen en el juego, sino evaluar algunas cosas que a ti te parezcan interesantes del juego. Por ejemplo, cuántas canastas marcan cada jugador o desde qué posición. ¿Tú quieres evaluar eso? Pues eso es a lo que yo me refiero. Eso por una parte. Y luego, idea original, localización. Si mezclas varias cosas, tendrías que explicarlo. Pues si lo buscas de varias localizaciones, pues pones varias localizaciones o varias ideas. Desde luego, no tiene que ser una sola idea, puede ser de varias. En el caso de que citase algún juego, no sé cómo tienes que hacerlo. Ahí te lo he explicado. Y además, luego está igualmente clarísimo, está el cómo citarlo en el documento este que he puesto de las normas APA. Aquí lo explica todo perfectamente. Luego, en cuanto a la ubicación al 6-20, ¿no tiene una localización específica? Pues no, ahora no ponga localización, no se pone nada. Desde luego, no hay que poner pabellón Antonio Santos ni nada de eso. Es si originariamente se daba hace 30 años en tu pueblo o en una zona de Andalucía, en una zona de Sudamérica, no sé, algo así. Y luego, en el apartado de mecanismo dinámica, una vez desarrollado, ¿tengo que volver a desarrollarle la parte de discusión? Sí. Tienes que hacer como una especie de resumen. Ahí lo que se hace es una especie de resumen de lo que has puesto anteriormente. En aspectos positivos y negativos, ¿tienen que ser inventados? No. Tienen que ser cosas que a lo mejor en tu toma de decisiones has tenido que decidir hacer el juego de una forma, pero en realidad no puedes abarcar a lo mejor todos los aspectos que te gustaría. Y dices, pues, el juego es cooperativo, pero no va a ser competitivo, por ejemplo. Y creo que están todos respondidos, Francisco. Y luego, Elena, tengo una dura referencia. Hago eso y ya está. Franco, el tamaño, tal. En este mensaje lo puse. Vale, vale. Juanma, las referencias solo las ponemos en el último apartado, referencia comentada. O hace falta, no. Debajo de cada cita, no. En la cita es la cita. Y luego, en la cita, en el texto, lo que tenéis que poner es lo que he dicho, la cita. Tú tienes aquí tu cita. Esto sería referencia. Y cita en el texto, pues, en un párroco, tenéis que poner algo así o algo así. Y debajo no se pone. Aquí ocurre esta parte. Es la que nosotros diríamos que sería, la voy a poner de otro color, esa parte en la que sería, por ejemplo, la... Voy a poner en rojo. Esa parte sería la parte de cita y aquí el enlace a esa parte y aquí igualmente sería el enlace. Vale, pero no hay que ponerla de otro color. No hay que ponerla de otro color. La señalo para que la veáis claramente. El texto es la cita, la cita completa, que es lo que tú comentas con el enlace que quiero que esté para poder llegar al sitio. Y esto sería realmente cómo pone la autoría de la cita. Y aquí igualmente se pone otra forma, según si esté de una forma sea narrativa, no sea narrativa, etcétera. O sea, que eso lo explica claramente en la norma APA esa que tenéis. Ahora, Juan Manuel, Javi Jiménez, una pregunta sobre la cita para decírtelo por el micro. Venga, Javier. ¿Andrés? Sí. Sí, sí. Mira, lo que no me ha quedado claro, ¿entonces en las citas de un mecanismo no se puede poner un vídeo en el que se vea reflejado ese mismo mecanismo de otro juego? Pero eso es lo que digo que hagáis. O sea, exactamente eso es lo que quiero que hagáis. Ah, es que había entendido que... Vale, pero no tiene que ser el vídeo en el que se explica eso, ¿no? Tiene que ser un juego en el que se vea ese mecanismo. Exacto. No tiene que ser... Es que eso que me estás diciendo es justamente lo contrario de lo que yo digo. O sea, yo lo que quiero es justamente... Vale, vale, vale. Es que lo había entendido. Pues mira, Javi, lo vuelvo a repetir. Yo lo que quiero es que cualquier mecanismo que se produzca o dinámica, sobre todo es que son dinámicas, pero bueno, como están relacionadas con los mecanismos que se produzcan en un juego, seáis capaces de verla y reflejarla para fundamentar y apoyar vuestro juego. Que en ningún momento, si tu juego era un, dos, tres pollito inglés, otro tiene que ser... Tienes que buscarlo solo en un, dos, tres pollito inglés. No. Eso de darse la vuelta y que esté contando, puedes buscarlo del escondite, por ejemplo. Pues en el escondite también se hace esto, tiene esta similitud que se hace de esta forma. ¿Vale? Vale, 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 vale. Más cosas. Y se podía repetir la cita, ¿no? La cita la puedes repetir varias veces y en un mismo vídeo se pueden coger muchos mecanismos. Igual que de vos, si yo quiero que en vuestros juegos aparezcan 10, 15, 20, cuantos más mecanismos mejor, es que sepáis que seáis capaces de introducirlo. Igualmente hay otros juegos de los cuales se pueden sacar muchísimos mecanismos, pero muchísimos. Entonces, si tú coges uno, dos, tres, cinco, siete vídeos, de los cuales sacas 114 mecanismos, pues no pasa nada que de siete referencias los hayas sacado y ha citado siete vídeos. Vale, vale. Lo normal, pero lo normal es que no sea tan fácil y tengas que buscar varios. ¿De acuerdo? Que tengas que buscar más. Eso es un poco la idea. Sí. Vale, gracias. Vale. Vamos a ver por ahí. Si en mi juego la queda uno, una variante sería que la quedasen más. Eso no, eso sería otra fase del juego, Francisco. Luego me dice Cristina, ¿y dónde dices que va la cita y dónde la referencia? Vamos a ver. Cuando tú estás escribiendo dentro del texto, tendrás que poner algo así, que puede ser en donde tú estés apoyando o fundamentando una cosa, que puede ser en los mecanismos, en la descripción, en la organización, en cualquier parte. Pones un párrafo como estos, uno o varios, tendrías que poner muchos. Y en la referencia, en la parte de referencias comentadas, pues tendrías que ponerla ordenada alfabéticamente por el orden, en función del primer apellido, e ir poniéndola hacia abajo, la cita y la referencia. Y vamos a ver más preguntas. Tanto, José Antonio, tanto en la cita como en la referencia, tenemos que justificar por qué hemos utilizado esa, ¿no? Claro, es que tú, al escribirlo aquí, me dices, en el minuto tal, el vídeo describe una mecánica socializadora. Abajo, pues con poner lo mismo, porque está justificado. Si tú quieres hacerlo de gafón, me pones, pues yo he elegido esto porque me pareció una cosa menos académica. Puedes ponerla en referencias comentadas en relación a cómo puede estar dentro del texto la cita. Manuel Castro, no me ha quedado claro. Si el juego es inventado, ¿qué ponemos en localización? Si no viene de ningún lado, pues no pongas nada. No se te ocurra, no se te ocurra poner pabellón Toño Santo o facultad, porque es que no es donde lo vamos a hacer. Eso sería instalaciones. Y el tipo de instalaciones tenéis que poner una cosa genérica, pista, pabellón, pero no pabellón Toño Santo. Lo que tenéis que hacer es, en localización, si habéis encontrado que este juego tradicionalmente era de un sitio o lo que sea, lo ponéis, pero no otra cosa. Más preguntas. Francisco José me dice que cómo podía explicar la variante. Bueno, pues mira, vamos a ver, variante. La variante, la variante es que tendría que ser, variante es que tendría que ser, perdón, ya me estaba confundido con un fases. Es que variante, ni hace falta que pongáis. Yo a lo que me refiero es que yo sí quiero fases del juego, pero a mí no me hacen falta variante. Me hacen falta poner variante. La variante no es algo obligatorio. El ponerlo en fase es que el juego evolucione, sí, pero variante no. Vale, más cosas. Algunos de vosotros preguntáis que hay que hacer, voy a comentar dos cosas, que hay que hacer, vamos a ver, que hay que hacer aquí en mecanismo. Mirad, en el juego motor 1, yo lo que quiero, aquí está explicado qué es lo que quiero, cómo pongáis varias cosas, que aquí, por ejemplo, tenéis que hacerlo al final, lo último, el resumen, qué cosas tenéis que ir poniendo, algunas cosas las pongo entre paréntesis para que no estén, hay ejemplos, ¿vale? Esto es para que lo pongáis en el póster. Bueno, aquí explico bastantes cosas, pero lo que me interesa es que, por ejemplo, algunos me preguntan las calificaciones, las calificaciones, clasificación, ¿tienes que justificarlas? Sí. Voy a repetir así algunas cosas que me preguntáis muchas veces. Hay que poner los pasos. Los pasos los ponéis muy claros. Ejemplo aquí, 400, y debajo lo justifica. El tiempo, muy claro, que puedes ponerlo, el tiempo que os pongo hasta el ejemplo por aquí. Aquí, fin de ejemplo de paso. Ahora, tiempo, ¿cómo queréis? Pues lo podéis poner, el tiempo en documento de texto puede estar así perfectamente. Y debajo lo justificáis, el tiempo tal, tal, pero no en medio liado, que yo quiero ver los números fáciles. Más cosas. Todo esto que hemos hablado de instalaciones, de localización, todo eso está puesto por aquí. Pero, por ejemplo, hay algunas cuestiones de vuestra, de vuestras preguntas, en las cuales decís, pues en la descripción, o en, yo qué sé, en cualquier parte del juego, aquí puedo poner, aquí en recompensas y trofeos, en reglas, pues tú puedes poner citas, citas similares a lo que hemos estado viendo anteriormente, citas similares a esto, podrías poner este tipo de cosas, citas similares, y esas citas similares, luego, pues a mí me interesa, que luego pongas la referencia. Entonces, yo lo que quiero es que tú pongas tu cita en cualquier apartado de esto y la referencia abajo. Los gráficos, etcétera, etcétera. La idea original es exactamente igual, si tenéis que poner cita, la edad, si hay similitud con otro, igualmente lo pones. Y lo que me interesa son los mecanismos. Sobre todo me interesa que seáis capaces de ver las diferentes componentes que tienen los juegos y esos componentes son los mecanismos y dinámicas. Entonces, yo lo que quiero es que aquí vayáis poniendo diferentes citas con las diferentes mecánicas y dinámicas empleadas. ¿De acuerdo? Luego, ¿qué ocurre? Pues que aquí pone dinámica y mecanismo y dinámica y pone justificación. Si ya lo habéis puesto, sería casi ponerlo igual aquí o la similitud con lo que estén relacionados puestos mecanismos y dinámicas. ¿Vale? Eso igualmente tiene que aparecer, ahora mismo no me acuerdo, pero creo que era en el documento número... Primero... Está por aquí, mecanismo... referencia, mecanismo... referencia... Aquí no lo tengo puesto, pero no sé dónde lo puse. Pero vaya, lo que más me interesa, creo que este os dije que lo pusieseis en el documento número 4. ¿Es así que os dije que me lo pusieseis en el documento número 4 los mecanismos? Pero Andrés, yo todos los mecanismos te los he puesto en este mismo documento porque viene un apartado de mecanismos y el documento es el 3. Yo pensaba que te habías confundido o que luego teníamos que hacer un copia y pega o algo. Sí, sí, copia y pega totalmente, copia y pega totalmente. Repetimos dos veces lo mismo, ¿no? Sí, sí, no dos veces, sino que es que además quiero que lo pongas también aquí. Era en documento 3 que ahora mismo no me acuerdo dónde lo puse. Dije documento 3 o 4. Bueno, sí en el 4 creo, no sé, igualmente quiero que pongáis aquí en cada uno de los formularios, encontráis uno, formulario de recompensas programadas, encontráis un socializador, formulario de socializador. ¿De acuerdo? Igualmente, en esta última parte, perdón, en esta última parte de el juego motor 1, en esta última parte de, vamos a ver dónde está, en esta última parte de aspectos positivos y negativos del juego, igualmente, quiero que lo pongáis en el formulario ese, en el formulario que está junto a los mecanismos que creo que lo pongo aquí. Error y propuesta de solución. ¿De acuerdo? Esa es la idea. ¿Vale? Y, ¿y más preguntas? En la parte de similitud de mecanismos y dinámicas con otros juegos, ¿tenemos que hacer la similitud con el juego con el que tú te has basado? Claro, tú tienes que hacer similitudes con el juego que tú te has basado, o con otros juegos que tengan mecanismos similares. Vale, y una pregunta que te he hecho por el chat, que si hay un mecanismo que no lo encuentro, o sea, seguramente que existe en algún juego, pero no sé en cuál, ¿cómo lo saco? Mira, a ver, un mecanismo, hay dos equipos y uno de cada equipo es huevo pocho, o cascarón de huevo. Para, 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 háblame más despacio. A ver, dos equipos, ¿vale? Y un jugador de cada equipo es cascarón de huevo, o huevo pocho, es decir, que ese jugador pueda hacer todo lo que quiera, para él no hay normas. Eso, ¿cómo lo, eso es un mecanismo, ¿no? Sí. Puede ser un mecanismo. Bien, ¿a qué tipo de mecanismo lo asociarías tú? Espérate, ¿tú por qué a él se le has dado como carta libre para hacer eso? Como, para que sea como el líder, más o menos, no líder, pero, sí. No, vamos a ver, depende, depende, es que depende de cómo tú lo hayas enfocado. Si tú lo que quieres es que haga como especie de líder del juego, mecanismo de liderazgo. Pero si tú lo que quieres es hacerle como una propuesta diferente por cualquier razón, pues a lo mejor podría estar relacionado con, con mecanismos altruistas o con mecanismos disruptores. Es que no sé hacia dónde lo ha orientado tú. ¿Qué puesto de altruista en acceso? El tipo de... En acceso a todas las cosas que tiene como, pues sí podría ser. O sea, que tiene como, entre comillas, tiene, es como una carta de póker, que vale por cualquiera, puede hacer cualquier cosa, ¿no? Sí, pues podría ser. Claro, pero ahora, cuando lo tengo que buscar entre tu juego, entre los juegos de la página web... A lo mejor no encuentras una cosa así de uno que puede hacer cualquier cosa. Vale. No, no tiene que ser en mi página web, pero este es más fácil que lo encontréis en mi página web. Yo creo que sí puedes encontrar alguna cosa, seguro. Seguro, porque hay muchos juegos en los que hay incluso algunos, pues que por ejemplo, han estado jugando, siempre atacaban, o siempre hacían, en función de lo que era el juego, como que tenían carta libre dentro del juego. Vale. Venga más cosas. Andrés. Sí, espera un segundo, creo que me preguntan por ahí, ¿cuándo hay que hacer los mecanismos? Estos de los formularios. Conforme vayáis haciendo vuestro juego motor 1, ir rellenando los mecanismos. ¿De acuerdo? Exacto, sí. Hay que hacerlo mientras estáis y eso, y se entregarán cuando entreguéis o juego motor 1. O se entregarán, o a lo mejor solamente es poner un enlace, para que lo veáis. Eso ya veremos cómo lo hacemos. Creo que solamente lo he puesto para poner un enlace, pero bueno, da igual. Y el formulario de errores y propuestas de solución, ¿cómo se hace? Exactamente igual. Tú lo que tienes que ver es qué posibles errores, porque no hemos jugado a él, qué posibles errores tiene tu juego, y cómo crees que podría solucionarlo, o qué otra alternativa, dices que se cambiaría el juego de esta forma, o se haría de otro. Eso es lo que yo quiero que pongáis. Y también de igual forma, buscando referencia a otro juego, ¿vale? Buscando una referencia a otro juego. Por ejemplo, tú ves que tú has hecho un juego que es, por ejemplo, parecido al balonmano mediterráneo. Pero tú lo que quieres es que ese juego del balonmano mediterráneo, que funciona bastante bien, tenga un componente aleatorio, porque los jugadores que están jugando a ese juego no están integrando a todo el grupo, porque los que saben más jugar al balonmano, pues están teniendo muchísimo más, muchísimo, están interviniendo mucho más en el juego que los otros jugadores. Y algunos se quedan apartados, porque no. ¿Cómo podría yo encontrar a los jugadores, Álvaro? Intentar integrar a todos los jugadores para qué jugar. Pues, por ejemplo, dice, una norma podría ser que todos le dieran, que todos tocaran el balón antes de marcar un gol. Vale. Pero, por ejemplo, una muy diferente y muy distinta también podría ser utilizar un balón de rugby que crea un componente aleatorio que hace que pierdan esa capacidad de manejo los que juegan al balonmano y que para pasarlo tenga que ser con bote. ¿Lo ha entendido, Álvaro? Vale. Es que hay que buscar soluciones de ese tipo. Tú has hecho tu juego que es muy divertido y funciona bien. Pero, aunque funcione bien, te das cuenta que ocurren ese tipo de cosas, por ejemplo, que no están integrados las personas que no juegan tan bien al balonmano. Venga, más preguntas. ¿Quién es? Sí. Yo tenía una duda. ¿Quién es? Miguel Ángel. Dime, Miguel Ángel. ¿Los cuestionarios a esto? Entonces, yo, por ejemplo, si tengo, imagínate, cinco dessocializadores, hago cinco cuestionarios, ¿no? Cinco cuestionarios. Sí, sí. Hace cinco. No te preocupes que eso yo lo voy recogiendo. Sí, dime. ¿Y en lo de la justificación, entonces, por ejemplo, que hago un copia y pega de todos los mecanismos que ya lo he expresado? Claro, claro, claro. Exactamente. Sí, sí. Eso es, sin problema. A lo mejor uno te vale para justificación, otro para similitud, porque a lo mejor no te valen los dos para lo mismo. Claro, eso es lo que yo quiero. Pero con el enlace también a punto, concreto. Claro, claro. Yo lo que quiero es que lo pongas exactamente igual. O sea, puedes copiar y pegar lo mismo. Dices, he encontrado estos tal y cual, tal, 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 tal. Lo que a mí me interesa es que vosotros seáis capaces de, primero, fundamentar vuestro juego y ver la similitud y diferencias con otro juego en función de los mecanismos y luego que seáis capaces de agruparlos, pues, similitudes, diferencias, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y luego, igualmente, que seáis capaces de pensar en los posibles errores que puede tener vuestro juego en cosas de ese tipo imponiendo los errores y también las propuestas de solución. ¿Vale? Más preguntas. Bien, hay alguna pregunta que me haya dejado sin responder de las de este fin de semana o algo porque creo que me queda por responder las del día 17, de las de ayer no las he respondido a las otras y las he respondido a todas. No sé por qué. Vale, pues ya está. Pues si no hay ninguna pregunta, pues podemos cortar aquí la sesión. ¿Andrés? Y ya, sí, dime. He escuchado antes que de los mecanismos tenemos que hacer un copia y pega en el documento 3 también. Sí, exactamente. Quiero los mecanismos en el documento 3, en el documento que estoy realizando. Sí. En los dos sitios donde está el mecanismo y abajo. Y en los formularios. en el documento 3, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta? En el chat. Vamos a ver qué es lo que me dicen. Sí. No. Francisco, Mary Cristina, vale. Si en mi juego la queda un 1, una variante será que se la quede ser más. No, eso ya lo he puesto. Tanto en la cita como en la referencia ¿por dónde voy? Espera, es que no. Ah, vale, vale. Voy mucho más abajo. Álvaro López, el primer error y propuesta de solución como se hace. Marta, ¿puedes volver a repetir eso que hay que poner en el documento 3? Vale, mira Marta, en el documento 3 de una forma estructurada lo mismo que has puesto en los mecanismos. Lo que yo quiero que pongáis en los mecanismos es que ese es el documento donde está. aquí, perdón, aquí, perdón, que me estaba yendo mal. Aquí, en ese documento. O sea, que copiéis esto. En el documento 3 yo lo que quiero que copiéis esto y debajo de cada mecanismo vayáis poniendo mecanismo tal, mecanismo tal, mecanismo tal, mecanismo tal. Eso es lo que quiero. Lo que hayáis recogido del otro que lo pongáis aquí. O sea, esto, no en este documento sino que esta estructura la copiáis y la pegáis en documento 3. Vale, más preguntas. Sí, Andrés, una pregunta. Bien. Te he preguntado antes que no entendió muy bien que hay que poner en el apartado de evaluación del desarrollo del juego. Ah, vale. Vamos a ver. Este no es un... Es que estoy respondiendo una cosa. Vale, mira. Lo que me has preguntado es en relación con cómo poníamos el... Vamos a ver. Era en relación con lo del... con lo de la evaluación. Bien. Vamos a ver que tú dentro de tu juego quieres evaluar algo. por ejemplo, qué equipo ha anotado más puntos o desde qué posición han lanzado porque tú a lo mejor has puesto una línea más cerca, más lejos y quieres saber de dónde se lanza o de dónde. Entonces, tienes que prever qué herramientas pones para la evaluación y dicen voy a evaluar tal cosa. Cuántas personas intervienen, cuántas personas no intervienen, etcétera, etcétera. lo que se te ocurre. Entonces, eso es lo que debería de ir en el apartado de evaluación porque aquí no vamos a hacer una evaluación metodológica en relación a cómo se cumplen los objetivos porque no hemos hecho el juego. También podríamos ponerla pero ahora mismo no es el caso. ¿De acuerdo? ¿Ya quedó claro? Son como cosas para ver que el juego funciona, Más o menos. Sí, cualquier cosa que a ti te puede interesar en relación al juego que puede ser que funcione una parte determinada del juego o por saber lo que sea que es que tú a lo mejor dices incluso tú quieres ver dentro del juego ha incluido algo como por ejemplo pues que salte en una valla, que pase en una valla. Entonces, estás contabilizando, quieres contabilizar cuántas de las personas la pasan saltando con un pie, otros saltando con dos pies, etcétera. o de qué forma lo hacen, por ejemplo. Eso podría ser lo que sí te ocurra de acciones que se dan en el juego o de alguna parte del juego que quieras evaluar. Vale, vale, vale. ¿Te ha quedado claro? ¿Quién era? ¿Quién era? Omar, Omar. Ah, Omar. Vale, perfecto. Franco, pero solo de los nuestros, solo de vuestros juegos. lo que quiero que pongáis en el S, los mecanismos que se dan en vuestro juego es lo único que me interesa. Vosotros habéis referenciado a otros, pero yo, bueno, vamos a ver, los mecanismos que se dan en tu juego y me tienes que poner en relación a otros, o sea, la referencia con otros. Pero sí, no sé, no es que tengas que hacer un listado de todos los mecanismos, no, yo lo que quiero que es, de los que, de los mecanismos que tú has recogido para fundamentar tu juego, que los pongas tanto en el formulario como en el documento 3. ¿Vale? La idea es esa, que yo lo que quiero es que los pongáis ahí estructurados cada uno de ellos. Francisco José, si no entiendo más, entonces las variantes has comentado que son opcionales, exactos, y la metodología propuesta no se hace, ¿de acuerdo? Eso es. ¿Se realiza en el apartado de evaluación del juego? Sí, esa parte de evaluación del juego es diferente a la de metodología. Franco, entonces te ha quedado claro eso, ¿no? Vale, pues entonces decirme si tenéis cualquier otra duda más. Yo sí tengo otra duda más. Dime, sí, sí. Sí, dime, dime. O sea, cuando en tu juego tú tienes un tipo de mecanismo, o sea, ¿se puede tener, por ejemplo, más de un mecanismo general, o sea, que si tienes, por ejemplo, tres mecanismos generales, pones los tres. Claro, puedes tener muchísimo. De hecho, es que dentro de los mecanismos generales tenemos, no me acuerdo si son catorce diferentes mecanismos generales. Vale, de acuerdo, es que no sé por qué, pero como que había que entendió que solo había uno para cada, pero vale, vale. No, no, hay mucho, hay mucho. De hecho, si te esperas un momento, bueno, ¿tienes tú hoy la clase teórica? ¿Tienes la clase teórica hoy? Bueno, en la clase teórica también me va a salir una referencia a los mecanismos que estamos trabajando. Vamos a hablar un poco de eso. Vale, vale, de acuerdo. Vale, ¿alguna pregunta más? Bueno, pues si no tenéis ninguna pregunta más, aunque queden cinco minutos, si queréis cortamos esto porque no sé, pues ya está. Pues ya está, cortamos esto y lo dejamos para cualquier duda que tengáis, me la vais preguntando y ya nos vemos o en la clase teórica de estos días o nos vemos el próximo viernes. ¿De acuerdo? Pues nada, muy bien, que paséis unos buenos días y que os salga bien el, creo que el examen de fútbol que tenéis mañana, ¿no? Sí, mañana lo tenemos. Vale, pues que haya suerte en el fútbol. Vale, gracias. Nada, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.